En esto esfuérzate, dale gloria, no le de la espalda al señor, sé firme y entrégate, dale gloria y conviértete en vencedor. En esto esfuérzate, dale gloria, no le de la espalda al señor, sé firme y entrégate, dale gloria y conviértete en vencedor. En esto somos vencedores, de nuestras letras compositores, clasificados y nombrados adoradores, y aunque muchos no entiendan nuestro estilo, somos amantes a los buenos y no al gatillo, estamos muy conscientes. En esto esfuérzate, dale gloria, no le de la espalda al señor, sé firme y entrégate, dale gloria, no le de la espalda al señor, sé firme y entrégate, dale gloria y conviértete en vencedor. En esto esfuérzate, dale gloria, no le de la espalda al señor, sé firme y entrégate, dale gloria y conviértete en vencedor. Soy un vencedor y yo no paro, pa' que está perdido con palabras bíblicas yo lo reparo. No siento miedo, no uso escopeta, confío en Dios, eres mi fortaleza. En esto esfuérzate, no le de la espalda al señor, sé firme y entrégate, dale gloria y conviértete en vencedor. En esto esfuérzate, dale gloria, no le de la espalda al señor, sé firme y entrégate, dale gloria y conviértete en vencedor. Dale joven, activate, motivate, que con Cristo todo y sin Cristo nada. En los vencedores, triple seven, la familia completa. Si. Si. ¡Fuck a funky town!